Hola chicos, soy RubenRBN y hoy es un día muy, muy especial para mí Porque hoy os vengo a presentar un proyecto benéfico del cual estoy muy contento de empezar a mostrar Si os acordáis, en un vídeo anterior que hice un tag Una de las preguntas era que me gustaría conseguir dentro del mundo drag Y lo que dije fue que me encantaría acercar el mundo drag a los niños Bueno, pues aquí empieza el planteamiento de este proyecto benéfico Hace un tiempo vi un vídeo de unas drag queens de RuPaul en el que transformaban a Ken en drag queen Fue algo que me pareció súper divertido y quise llevarlo como contenido a mi canal Pero no quería que se quedara solo en eso, en un simple contenido, un vídeo divertido Sino quería llevarlo a algo más allá Y dije, si los youtubers transformaran a Ken y esas figuras las subastáramos Y todos los beneficios los donáramos a una ONG Y me pareció súper divertida la idea, algo que creo que va a gustar muchísimo Y estamos ayudando a la gente ¿En qué va a consistir? Bueno, el elemento fundamental de este proyecto es, como bien he dicho, Ken Al cual le vamos a transformar en drag queen Aquí tenemos a Ken y a drag queen Para ello los youtubers van a tener una mesa llena de materiales De todo tipo, plásticos, plastilina, pinturas, rotuladores, telas, purpurina Un sinfín de materiales que tendrán que utilizar para convertir a este maravilloso Ken en esta maravillosa drag queen Tendrán que desarrollar todas sus técnicas plásticas para convertir a Ken en una maravillosa drag queen Tengo intención, más o menos, de subir dos vídeos al mes En el cual youtubers y personas VIP van a estar transformando a Ken Este proyecto tengo más o menos planteado de manera orientativa Tenerlo listo para julio En julio me gustaría hacer una exposición Si pudiera ser física, si no será online Donde las muñecas o muñecos o lo que queráis llamarlo El drag queen de cada youtuber o de cada persona VIP Será subastado y todos esos fondos se destinarán a una fundación que ayuda a niños transgénero Quiero que este proyecto, ya que es algo que creo yo para ayudar También quiero que forméis parte vosotros Así que vosotros también me podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios A qué youtuber os gustaría ver en este proyecto solidario ¿De qué youtubers os compraríais esa drag queen? Recuerda que si participas en la subasta Tú te podrás quedar con la figura que habrá creado tu youtuber favorito Así que estate atento porque muy pronto sabréis Quien ha sido la primera youtuber que ha empezado a participar en el proyecto Por favor, o sea, patentad las camisetas de Globo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!